Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Aflicciones y promesas Has cambiado mi lamento en baile Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre Salmo 30 versículos 11 y 12 En la vida del creyente las aflicciones No son la excepción Sino parte del camino Pero junto con ellas vienen las promesas inquebrantables de Dios Quien transforma el lamento en alegría Y nos viste de esperanza como lo expresa el Salmo 30 Las aflicciones del creyente Si estás entre los redimidos del Señor Te reconocerás como alguien a quien Dios por su infinita gracia Ha rescatado de una vida destinada al olvido en el infierno Ahora no solo conoces el reino de los cielos Sino que también participas en él Sin embargo a pesar de esa gloriosa verdad Enfrentarás tiempos difíciles Reveses, soledad, desamparo Incluso momentos de desesperación Es inevitable que atravesemos desiertos en nuestra vida espiritual Periodos de silencios de Dios En los que parece que no hay respuesta a nuestras súplicas Pero la escritura está llena de ejemplos Que nos muestran que el sufrimiento es temporal Y que la promesa de Dios es segura y para siempre Ejemplos bíblicos de sufrimiento En la Biblia encontramos a hombres y mujeres de fe Que también sufrieron momentos de profunda tristeza El rey David en el Salmo 38 en el verso 4 Confiesa porque mis inequidades han sobrepasado mi cabeza Como pesada carga Pesa mucho para mí David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios Conoció el dolor y la angustia Noemí, cuyo nombre significa dulce Experimentó la amargura en su vida Al perder a su esposo y a sus hijos Fue tanto su dolor Que pidió que la llamaran Mara Que significa amarga Sin embargo, en medio de su sufrimiento Dios estaba obrando un plan mayor Que terminaría con su restauración y con la inclusión En la genealogía del Mesías El profeta Jeremías El profeta Jeremías, conocido como el profeta Llorón Es otro ejemplo de cómo el dolor y la tristeza Pueden acompañar la fidelidad de Dios Rechazado, solo en pobreza Llegó a maldecir el día de su nacimiento Maldito el día en que nací El día en que mi madre me dio a luz No sea bendito Dice Jeremías en su libro en el capítulo 20, verso 14 Sin embargo, Dios nunca lo abandonó Incluso Jesús en la cruz Experimentó el silencio de Dios Y clamó, Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo En el capítulo 27, verso 46 Si el Hijo de Dios pasó su propio desierto ¿Cuánto más nosotros? Las promesas de Dios en medio de las aflicciones Puede que en este momento te sientas como Elías Buscando una cueva para esconder el peso de tus problemas Deseando escapar de todo Pero Jesús te recuerda Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, verso 33 Aunque sientas que la tempestad está hundiéndote Debes recordar que no estás solo Que Cristo caminando sobre las aguas viene a tu encuentro Las promesas de Dios No son como las de los hombres Limitadas, condicionadas y quebrantables Donde el hombre no llega a Dios es suficiente Es en los momentos más oscuros Cuando brilla la luz con mayor fuerza Dios ha prometido cambiar tu lamento en baile Aunque hoy lloras, mañana reirás En Ecclesiastes, en el capítulo 3, en el verso 4 leemos Que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar Tu sufrimiento no es el final Es solo una etapa en el camino Hacia la restauración que Dios tiene para ti El llamado a no rendirse Así que puedes estar cansado Que ya no te quedan lágrimas Y que puedes estar hasta planteándote Abandonar la batalla Tal vez todos aquellos que prometieron Estar a tu lado ya no están Pero hay una verdad que debo recordar Dios nunca te dejará ni te desamparará Cuando Abraham tenía 75 años Dios lo llamó a dejar su tierra y su familia Para recibir las mayores promesas de su vida Aunque la promesa parecía imposible Por su avanzada edad Dios cumplió Vete de tu tierra y de tu parentela Y haré de ti una nación grande Leemos en Génesis, en el capítulo 12, en los versos 1 y 2 Lo que para los hombres parecía improbable E incluso imposible Para Dios será parte de su plan perfecto De la misma manera La intervención de Dios en tu vida Puede tardar desde tu perspectiva Pero llegará justo a tiempo No te rindas No permitas que el dolor o la soledad Nublen tu fe Aunque parezca Que Dios está en silencio Él sigue obrando Donde tus ojos no alcanzan a ver Conclusión No te rindas Aunque las aflicciones parezcan interminables Las promesas de Dios son eternas Él cambia tu lamento en danza Tu tristeza en alegría Y recuerda En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Que esta esperanza te sostenga En los momentos más oscuros Porque las promesas de Dios Siempre Siempre Llegan a tiempo Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios el Señor En vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre y reverencia Ante todo el que demande Razón de la esperanza Que hay en vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!